Yo, Kinko, el fin del mundo en 2012 Dicen que llorar es de débiles Yo guardé mis lágrimas en una botella y la danse al mar Los que solo critican son imbéciles Imbécil soy yo y ahora me toca preguntar El porqué de mi existencia, el porqué de mi pensar El porqué prefiero escribir y desahogarme a un arma empuñar Tonto humano tonto, debo ser yo Me mienten y me mienten y sigo en su corazón Tonto humano tonto, debo ser yo Sé que no la llevan y les doy la razón Sigo a su lado a pesar de mi dolor Puede que me mintiese al querer en el amor Reflexiones que pasan por mi cabeza Mi cerebro se ahogó en un mar de tristeza Mi corazón fue robado, ahora lo venden por piezas Mi alma de caída ya por nada se endereza Más subo, más me huele a mierda Más avanzo, más quiero dar la vuelta Si Dios existiese me dejaría en la estacada No hay sangre en mi cuerpo ni lágrimas saladas Confié en una mujer y me dio mi empuñalada Confié en unos ojos y cegaron mi mirada Dispalos de ciego no sé absolutamente nada Excepto que me autoestima la dejé abandonada Todo es de rollo en natural Abandona el tiempo No sé qué le va a hacer No sé qué le va a hacer Sí Lo sabes No sé qué le va a hacer No sé qué le va a hacer No sé言 allowing la vida